cabala usted lo estaba buscando mire tengo nuevos lentes mire para que estén igual con como él ahí está mire solo mirelos para que se para que se mire así bien guapo bien elegante mire para que le caiga una sustraída mire ahí está mire tengo estos estos del lente más pequeño también mire solo pruebelos pruebeselos están bien bonitos le voy a decir cuál le luce a la ropa que carga esto le lucen a la ropa que carga mire pruebeselos también bonitos no no por no importa si no carga solo mírase lo mismo que está bien bonito mire estos están mejores todavía es más hasta el sombrero le voy a vender que que más que los colochos se te va a ver a la eso se le miran bien usted se le miran bien oye tienes ese guapo y tengo estos también mire son verdes esos mire que más quiere mire ahí está ese mismo eso reluce y tengo estos mire ahí está cuántos quiere todos ahí está lléveselos aproveche mire usted eso es no se vaya hombre si eso está está bonito mire llévese este está bien bonito mire barato se lo voy a dar baratos se lo va a dar barato baratos se lo voy a dar baratos baratos a 20 se lo voy a dar baratos a baratos se lo voy a dar señor va estos te doy estos te doy a 15 mira esos esos va pues ya no va a ver vos me quites 15 este ve este este es este no hombre no es el nombre nombre porque estás ahí va cualquiera después ese es 15 este es pero es que nombre 15 te doy ese ese no será vos mejor te llevaste estos por 15 estos de esto esto llevaste por 15 esto llevaste a 15 mira te miras bien sexy para la noche tal vez te vieron más tarde aprovechaba 15 a 15 hasta aquí se puede esto llevaste ahí está mira oye va que es pero esto si te lo puedo dar a 15 no hay porque si sólo te estoy ofreciendo baratos te lo quieras baratos cuando a no es que ese no te lo puedo dar a 15 lo que hacemos choca todavía choca choca todavía te dame un saludo para la cámara de la mira con cariño allá está la cámara mira jajaja allá está la cara jajaja 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 jajaja